Y quise conversarle al pensamiento y quise dialogar con el camino ¿A dónde voy? ¿En dónde estoy? ¿De dónde vengo? Y le hice una tertulia tiempos y dos, me puse a platicarle al sentimiento Se puso a palabrearme lo vivido, un quita y pon, sin somnitón, andar realengo Lloviznas, tormentas y remolinos, y me puse a meditar Sonriendo conmigo mismo, tantos pasos al andar Tantos golpes destructivos, heridas que lentamente Mi Dios bendito despertaron mi heroísmo Para dibujar los días, construyendo poesías ante tanto salvajismo Convertí el llanto en sonrisa y a mi manera la sonrisa en optimismo Sin quejarme, sin dudarme, sin vengarme ni dañarme, añejándome cual vino Y aquí me ven, cual guerrero en el camino Sin apurarme, cual caballo paso fino Y aquí me ven, dándole alegría a mi trino Sonriéndoles, como retando al destino Arre caballo, que para donde vamos A donde nos lleve el camino Me puse a vacilar al señor tiempo Me dio de lo carnal y lo divino Dijo, te doy, disfrútalo y si estás sediento Después me atropelló con sus designios Sarpe en el mar del enamoramiento Llegué hasta los océanos prohibidos Dije al amor, con mi canción hoy te entretengo Y así me emborracho con sus delirios Y entre tanto navegar Por el mundo de los vivos Dije ya no hay marcha atrás Continúa tu recorrido Muéstrale tu rostro al viento Sonríe contento y ve los frutos del camino Te caíste, te levantaste La experiencia es lo importante Hazle otra página al libro Unos dicen que exitoso, nació sortario Sin saber que es bendecido No me enamora el dinero Pues a la hora de mi entierro Me iré tal como he venido Y aquí me ven Cual guerrero en el camino Sin apurarme Cual caballo paso fino Y aquí me ven Dándole alegría a mi trino Sonriéndoles Como retando al destino Y aquí Y aquí me ven Cual guerrero en el camino Sin apurarme Cual caballo paso fino Y aquí me ven Dándole alegría a mi trino Cantándoles Como retando al destino Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah